de acuerdo con el diputado Fidelio Despradel. Voy a leer. El diputado Fidelio Despradel pide interpelar al ministro de Medio Ambiente. ¿Esto por qué? Por el lío en Parque Nacional Los Haitises o Parque Nacional Cotubanamá, cual que sea de los dos, se ha permitido el inicio de una obra de una infraestructura turística en una zona de preservación de bosque. Entonces, ¿quién lo ha permitido, turismo o medio ambiente? ¿Quién tiene la autoridad en esos terrenos? Pero yo me voy más lejos o quizás un poquito más cerca. Al ministro de Medio Ambiente hay que interpelarlo también por lo que está pasando con el Jardín Botánico de Santiago. ¿Cómo es eso que ahí se están tomando decisiones a la ligera de cobrar tazas para fotógrafos porque van a hacer fotografías, de cobrar tazas a caminantes porque van a hacer ejercicios, ejercicios preventivos para mantener la salud cardiovascular? Entonces, un área del pueblo dominicano, un espacio ganado por el pueblo, el llamado Jardín Botánico de Santiago pasa a ser un área privada donde usted quiere hacer uso de las instalaciones, le van a cobrar de manera caprichosa, antojadiza e ilegal. Entonces, al ministro del Medio Ambiente que responda, si su gente está actuando como chivo sin ley. Sigo leyendo a Fidelio Despradel. El diputado de Alianza País presentó hoy ante la Cámara Baja un proyecto de resolución mediante el cual solicita la interpelación del ministro del Medio Ambiente, Ángel Esteves, acusado de otorgar un permiso ilegal para la explotación hotelera en el Parque Nacional del Este. Fidelio Despradel dijo que es ilegal e inconstitucional el permiso otorgado al proyecto hotelero que el empresario español José Hidalgo pretende desarrollar. El legislador asegura que el funcionario entregó al dueño de EI Europa, un grupo global y a cerca de 25 hectáreas para la construcción de 300 habitaciones en una zona protegida. Que lo haga en España. Que el señor Hidalgo haga eso mismo en España, que se meta a un bosque a construir un hotel, a ver por cuál pretina de los pantalones lo cuelgan. Pero como es aquí, como hay funcionarios corruptos y flojos o ignorantes de su responsabilidad y compromiso con el Estado y con el pueblo dominicano, aquí le firman un papelito a cualquiera. Siembra aguacates ahí en una zona de preservación boscosa. O construye un edificio de hotel ahí en una zona de preservación boscosa. O en la cabecera de un río. Sigo leyendo. El legislador asegura que el funcionario entregó al dueño de EI Europa, cerca de 25 hectáreas para la construcción de 300 habitaciones hoteleras en una área protegida. En un área de bosque tropical, acuíferos, relieve costero, yacimientos arqueológicos, cavernas, área de anidamiento de aves y un sinfín de recursos naturales y culturales que están nominados ante la UNESCO para ser declarados patrimonio mundial. El ministro debe dar la cara porque lo único que le queda por sus recurrentes atentados contra nuestros recursos es la destitución. También debe saber que no le vamos a permitir la construcción de un hotel en una área protegida. Se le pusieron los huevos a Chele, al ministro de Medio Ambiente, que antes estuvo en Agricultura, causó muchos líos en el sector agropecuario. Lo mudan para Medio Ambiente y miren por dónde va. Metiendo sus narices en sector turístico que no es de su facultad. Y poniendo a disposición a Chele, áreas protegidas, incluso como dice el diputado Despradel, un área que está nominada para ser Patrimonio Ambiental de la Humanidad ante la UNESCO. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil vivir en un país donde cualquier autoridad, desde el presidente hasta un ministro o un funcionario de mediana categoría, toman la propiedad pública y la ponen en hipoteca, la regalan, la venden a centavos, o peor aún, cuando por mera corrupción y por orden de un superior, y el superior puede ser hasta el superior del superior del superior, aquí se firma una expropiación del Estado y del pueblo. Entonces, agarramos con los haitices, le metimos una carretera, una carretera ilegal, la hipotecamos por 40 años a una compañía colombiana que nos está cobrando 1.600 millones de pesos al año del presupuesto general del Estado, más un cobro bastante oneroso de peajes en el camino. Y sabemos que eso se hiere el patrimonio verde del país y no hacemos nada. Y entonces, están asaltando al pueblo dominicano y a la comunidad turística y tampoco pasa nada. Y tenemos que temerle porque estamos amarrados por un contrato firmado por un funcionario irresponsable que dio permiso para hacer una carretera y ahora que da permiso para hacer un hotel y que da permiso para desmontar un bosque. Es de eso que estamos hablando. Gracias. Gracias.